Las viejas calles de París a veces toman mal cari con el rifi-fi-fi. Los bajos fondos en acción liquidan cuentas sin perdón con el rifi-fi. Tranquila duerme la ciudad que no sospecha la maldad, confiada y feliz. Mas en la prensa matinal, en notición sensacional, lo del rifi-fi. El AMPA tiene un donor, tiene su código de honor y su rifi-fi. Tiene su vicio y su virtud, tiene traición y gratitud, amor y pasión. Y aquí también es la mujer, que al hombre duro hace perder su juicio y razón. Y llega el trágico final, se hace justicia al mismo mal, con el rifi-fi. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!